Santiago, doctor en Derecho y abogado por la UBA, es director de la Escuela Política, Gobierno y Relaciones Internacionales con la Universidad Austral y es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Tiene la palabra el doctor Santiago. Muchísimas gracias Norma, un saludo a cada uno de los participantes de este interesante coloquio y diálogo y debate sobre este tema. Como abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y director de su Instituto de Derecho Constitucional, quiero expresar mi opinión acerca de los gravísimos vicios constitucionales que tiene el proyecto de legalización del aborto que está a consideración del Senado. Celebro, en cambio, que esté a punto de sancionarse la Ley de los Mil Días como modo inicial de cumplir con la manda del artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución, que ordena a este Congreso velar muy especialmente por la vida de las madres y de las personas por nacer. Considero que el proyecto de ley que se ha presentado para legalizar el aborto es gravemente inconstitucional. No puede ser aprobado por la Cámara de Senadores y debe ser rechazado. De todos los argumentos que podría esgrimir para fundar esa inconstitucionalidad, por razones de tiempo me centraré solo en uno de ellos, el desconocimiento del principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Todo el sistema político y jurídico de una democracia constitucional se funda en el principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Cada una de ellas, incluidas las personas por nacer, es un fin en sí mismo, un sujeto, no un mero objeto, alguien, no meramente algo. Esa dignidad es originariamente igual y común a todos los seres humanos. Una democracia no admite ciudadanos de segunda categoría, cuya dignidad se considere de un grado inferior a la del resto y cuyos derechos esenciales no merezcan igual protección que el resto de las personas. Nada hay más democrático y universal que este principio fundamental de la igual e inviolable dignidad de la persona humana que nos compromete a todos en su defensa teórica y práctica. Esa dignidad y los derechos fundamentales que de ella emanan son inviolables. La persona humana, también el niño por nacer, no puede ser utilizada como mero medio. No es jurídicamente legítimo disponer de él como si fuera un mero objeto para cumplir la voluntad o deseos de otras personas. El proyecto de ley presentado desconoce abiertamente este principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Al legitimar la eliminación y exterminio de las personas como nacer, como modo de satisfacer una voluntad o deseo de otra persona, por apremiante que sea su situación existencial. Al desconocer la dignidad de la persona humana por nacer, el proyecto de ley desconoce en cierta medida la dignidad de todas las personas humanas. El fundamento de esta dignidad dejaría de ser ya el simple hecho de ser persona humana y se requerirían condiciones adicionales, como el tener más de tres meses de vida o no tener síndrome de Down, para que no sea lícito atentar contra sus derechos fundamentales. La dignidad humana es universal, común a todas las personas, o no es dignidad humana, ya que deja de estar fundada únicamente en la realidad de ser persona humana, en los atributos que le son propios, como señala el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es el error más grave y profundo del proyecto de ley. El desconocer la igual e inviolable dignidad de la persona por nacer, a pesar de los fundamentos antropológicos, médicos, jurídicos y normativos, que reconocen y fundan esa dignidad. Si se sanciona este proyecto de ley, las personas por nacer pasarán a ser personas de segunda categoría, lo que devalúa por completo el mismo concepto de persona humana y atenta contra su inminente dignidad. Resulta absolutamente contradictorio el expreso reconocimiento de la existencia de una persona humana desde el momento mismo de la concepción, como se realiza en nuestra Constitución y en el artículo 19 del Código Civil, con cualquier decisión legislativa que autorice su eliminación intencional y directa. La pretendida doctrina de la personificación progresiva que algunos han sostenido es incompatible con la letra de nuestra Carta Magna y de nuestro etos constitucional. Todo ser humano es persona, afirma con claridad y contundencia el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al fundar la incorporación del artículo 33 de la Constitución Nacional sobre los Derechos Implícitos, entre los que sin duda figura el derecho a la vida, señalaba Domingo Faustino Sarmiento, los derechos naturales son superiores a la ley ordinaria y también superiores a la Constitución, más todavía, superiores a la soberanía popular. Es la defensa de estos principios fundantes de nuestro sistema político y jurídico la que tiene encomendada en estos momentos este Senado de la Nación como instancia última y definitiva en la sanción de este proyecto de ley. Algunos de quienes nos horrorizamos de los campos de exterminio de Ashwick, de quienes condenamos con todas nuestras fuerzas el terrorismo de Estado, estamos profundamente alarmados por este proyecto de ley que autoriza la muerte de seres inocentes e indefensos y pretende poner el aparato estatal al servicio de tan cruel objetivo. Tenemos que reaccionar con energía y decisión desde los valores de nuestra conciencia ética, jurídica y constitucional para rechazar semejante despropósito, sin que consideraciones emocionales de conveniencia o de cálculo político nos impida ver la realidad humana y jurídica que tenemos por delante. Estamos frente a una de las pocas cuestiones en las cuales el valor absoluto y central de la dignidad de la persona humana nos impide cualquier modo de negociación con concesiones recíprocas, como es propio de la actividad política. La igual e inviolable dignidad de la persona humana, base de nuestro sistema político y constitucional, no es negociable en casos como este. La desconsideración así que la dignidad de toda persona humana, la falta de protección del derecho a la vida de las personas por nacer, la negación de su derecho de acceso a la justicia y la desatención del grupo tal vez más vulnerable de la sociedad son gravísimos vicios constitucionales presentes en el proyecto de ley propuesto y exigen su completo rechazo. Señores senadores, ustedes representan a las provincias de nuestra querida patria. Son conscientes que, en la gran mayoría de ellas, el parecer generalizado de la población es favorable a la protección de las dos vidas y contrario a este proyecto de ley. Los textos constitucionales de las provincias que expresamente protegen la vida desde la concepción son un claro reflejo y testimonio de lo afirmado. Por los valores de los ciudadanos y estados que ustedes representan, por los principios y derechos constitucionales que están llamados a custodiar, rechacen este proyecto de ley. No permitan que los servicios médicos públicos y privados de sus provincias se conviertan en mecanismos de exterminio de seres humanos inocentes y máximamente vulnerables. Este proyecto de ley tiene la estructura propia de una ley totalitaria que analiza con toda claridad el experimento de Milgram. Son unos los que deciden y otros los que ejecutan. Es una ley sancionada por el Congreso, autoridad federal, la que deberán ejecutar los hospitales públicos o privados que son dependientes de las provincias. Esta separación no es legítima y es inadecuada para esa protección que tienen encomendadas los poderes públicos provinciales. Tienen ante ustedes la última decisión en un proyecto que claramente nos define como comunidad política y como nación, con claras repercusiones en todo nuestro país y en la región. Defiendan la vida de las niñas y niños por racial. defiendan la dignidad humana, defiendan la Constitución, rechacen con valentía este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago.